Cada empresa tiene su propia historia de problemas y desafíos que deben resolver. Pero no tienen que hacerlo solas. Cuentan con más de 1.500 personas expertas dispuestas a despejar sus incógnitas. Porque en Tecmania nos anticipamos y detectamos oportunidades de negocio que convertimos en soluciones tecnológicas mediante la investigación aplicada generando beneficio para las empresas y valor para la sociedad. Y es que somos personas que colocamos al cliente en el centro y trabajamos con excelencia, innovación, compromiso y colaboración para llegar más lejos y más rápido, para generar un doble impacto económico y social. Prepárate para descubrir quienes transforman los desafíos en oportunidades y los problemas en soluciones. Pronto seguirás conociendo a quienes despejan tu X y convierte una anticipación en una ventaja competitiva para tu organización.